¿Señora? ¿Señora? Cinco cuerpos carbonizados. Una familia entera. ¿Usted qué cree? Lo que yo creo es que ninguna enfermedad prende fuego a la gente. ¿A qué viniera? Una foto y le cuento lo que vea. Acá no hay nada que un forense le pueda explicar. Bueno, ¿qué sabes de la combustión espontánea? Tan mal se está yendo. No se meta sin creer en Dios porque nadie la va a poder defender. Entonces, ¿por qué no me dice quién lo mató y por qué? Es ella. ¿Ella quién? Ella y su bebé. ¿Usted no cree maldiciones? Son fuerzas del mal, Alba. Muy poderosas. No me cree. Entonces, ¿quién no tiene sentido? Los sentidos engañan, Alba. Yo ya le dije que es. No. 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 No.